¿Qué es el sistema de conocimiento? Bueno, lo que yo planteo es que transitamos este vaivén entre la usualización y la humanización y vivimos en un sistema cuyos errores dependen de sus propias soluciones. Y me parece que cuando un objeto falla, cuando uno se encuentra frente a un error, ese objeto está demostrando la decadencia del sistema de conocimiento y nos está demostrando que tiene la intención de cobrar otra nueva vida, otra naturaleza. Entonces nos indica que cuando las cosas se descomponen, hay un camino nuevo que uno puede llegar a transitar. A través del arte el error nunca es motivo de castigo, es una nueva posibilidad. Y el tema de pensarnos y no dejar que ser pensados todo el tiempo por los demás tiene que ver con un intento de emancipación del ser humano y tratar de salir de este sometimiento al que el sistema nos pone porque es muy peligroso que nosotros adoptemos una postura no activa, una postura pasiva frente a las nuevas tecnologías y frente al avance mediático que definitivamente nos terminan definiendo de un modo en que no somos, pero si uno se acostumbra y termina creyendo que uno es de esa manera, se puede transformar en eso. Entonces me parece que tenemos que emanciparnos de esto y empezar a pensar también un poco en el otro, porque la tecnología siempre nos interpela individualmente y nos hace parte de un colectivo al que en realidad no pertenecemos. Cada uno tiene recursos y herramientas como para poder zafar de eso, me parece. Y está bueno poner el punto ahí, porque también yo creo que la gente está muy sola, estamos todos bastante divididos y me parece que tiene que ver con esto, este intento que también hablo del sistema, me refiero a una situación que nos excede y que también cuida sus propios intereses, el sistema siempre cuida sus propios intereses. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros para que no pase a mayores. Y entonces me parece que en esta intención de separarnos de lo que hacemos, de que hay una separación entre lo que uno piensa y lo que uno hace, entre uno y lo que lo rodea, nos estamos quedando solos y nos estamos auto excluyendo. Y eso es algo que a través del arte creo que se puede llegar a transformar.